¿Cómo conseguir el logro? Chico, tirachinas. Para obtenerse el logro vamos a ir a la segunda misión del juego y avanzar a este punto. Aquí vamos a subir. Aquí avanzamos rápidamente. Y tenemos que destruir 3 torres, pero muy importante, solamente necesitamos hacerlo con 3 disparos. Para eso, les voy a enseñar, retroceden aquí. Y van a apuntar a la dirección que les enseño. De esa manera. Disparan. Y ese es el primero. El segundo va a ser esta. Y vamos a acomodarlo. De esa manera. Ahí está. Ahora el tercero. El tercero vamos a hacerlo. De esa manera. Disparamos. Y destruimos los torres con solamente 3 tiros. Así obtenemos el logro. El cosmos. Y el primero bien. Viva. Tampoc.